No haga tanto esfuerzo, nosotros tenemos nuestro propio truco, ¿verdad, Rachel? ¿Qué le pasa? Que si comer nada hay algo más fácil. De repente, si no, no tengo tan plano, por lo menos gozando si estoy siempre. Si no, vaya, tú ya congo, ya congo. Vamos, truco, cuando quieras. Ahora, este truco, este truco, mira. Abre, abre, abre. Señores, la música, el dembongo. Yo te tengo el reloj, el reloj es peor para todo. Miren, señores, no está tan plano, pero funciona. Esto te trabaja el abdomen, mira. Ok, yo tengo el tembleque, el tembleque puertorriqueño, mira. Apágame, 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 apágame. Ya estamos de vuelta con más del tequeteque aquí, en un nuevo día. Oye, pero. Triste noticia para todos. Pero ¿saben qué? La estamos recordando como ella quería que se recordara, con su música, y además ella quería alegría, no quería tristeza, no quería llantos, y creo que eso ayudó muchísimo a la familia. Ella lo cumplió al pie de la letra. Exactamente, todos ahí reunidos, y celebrando la vida, no la despedida de Jenny Rivera. Además, ellos lo llamaron la graduación celestial, me parece un término muy lindo. Señores, muchas mujeres queremos tener el cabello largo, y realmente las extensiones son muy costosas. ¿Qué mejor que hacer crecer nuestro propio pelo, verdad? Bueno, hoy recibimos a Julia Marrero con una receta especialmente diseñada para eso. Bienvenida, mi querida Julita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La lengua se me enredó ahí, ¿verdad? Pero aquí estamos y seguimos. Cuéntame. Me encanta porque tú nos traes cosas y son totalmente naturales, y es cierto, a las mujeres nos encanta tener ese pelo largo, así como el tuyo, que es totalmente natural. Totalmente natural, sí, afortunadamente, con este consejo que les tengo, esta mascarilla para el cabello, van a ver, los resultados son espectaculares. Háblame, ¿cuáles son los ingredientes? Empecemos por ahí para que nuestra gente empiece a apuntarlo de alguna forma. Bueno, los ingredientes para esto van a ser un poco de sábila, que la encuentran en cualquier supermercado. ¿Cómo se lo va a hacer y si lo va a hacer, va a ver los resultados? Y este es un buen momento comenzando el año, de todas formas, para más información. Si se le quedó algún detallito, solamente tiene que visitar telemundo.com, diagonal, un nuevo día, que ahí se lo ponemos todo, e igualmente te pueden buscar a ti por Facebook, ¿correcto? Sí, me pueden encontrar en Facebook, bajo Julia Marrero, o en Twitter, Marrero Julia. Perfecto, para que le pregunte de todo, porque esta mujer sabe de todo. Gracias a nuestra modelo, gracias Julita. Vamos a una pausa, pero más adelante la diva de la...